Buenos días, voy a querer este refresco, por favor. Sí, serían 16 pesos. Sí, aquí está. Ahorita no traigo cambio, pero le voy a dar unos chicles. Valen un peso cada uno. Serían otro de cambio. Uno... Dos... Tres... Y... ¡eh! Cuatro. Ah... Pero no se me antojan los chicles. Ay, pues lo siento, porque no tengo cambio. Aparte esto es lo mismo que dinero, entonces no sé de qué se queja. Bueno... Unas horas después... Buenas tardes, voy a llevar este jugo. Sí, serían 18 pesos. Ah, sí. Cinco... Diez... Once... Doce... Trece... Catorce... Quince... Dieciséis... Diecisiete... Y dieciocho. Ah... Como le comentabas, son 18 pesos. Pues es lo mismo que dinero, ¿no? Adiós. Segunda... Dieciocho.